Voy a redactar cantando más que un querido en la historia Red de fina madera de los que hoy poco se logran Mi cántaro es para el indio, les cuento un poco la historia En su tacomita blanca lo miran pasear seguido Oyendo música fuerte en las calles de su ejido Un litro, tres garantías que nunca le echa al olvido Extraña mucho a su padre, también a su hermano Chamu Por la gracia es conocida, ellos ya están en el cielo Aunque no estén con nosotros, siguen vivo sus recuerdos Duros golpes da la vida y él ha sabido aguantarlo Al caerse en su avioneta, la vida se anda costando Ahí perdería sus piernas, más alas ni Dios le ha dado Al de arriba se encomienda, cada vez que se echa un viaje Nunca olvida sus hermanos, por cierto son sus compadres Añora a su hermano Chemo, reconocido en el jale Destapen otra compita, que está bueno este corrido Los últimos están tocando, abajo del mezquitito Que suene recio el mochobo y el corrido de Chemito Vámonos para la arena, ya voy que rumbo al panteón A llevar reveladoras a un ángel que tengo yo Que desde el cielo me cuida, a donde quiera que voy Que desde el cielo me cuida, a donde quiera que voy Que desde el cielo me cuida, a donde quiera que voy Volteado al hablar, pero al escuchar Como de barba cerrada, pa' empezar Siempre al lado de mucho caminé, con Arturo, con Miteo, mi Nisiel engua, con Miteo, donde quiera que voy Del più No sé respetar, no sé cómo tratar Los valores mi familia me inculcó No soy de pelear, no me sé racar Traigo herencia, que en la palma soy vuestra Y somos los últimos viejos De Sinaloa Ahí le va cuñao güero Digo en la función, aquí no hay renglón Trabajamos, somos de la letra B Tito mi carnal, no me deje de cal Y en la sola oficina, y sale Abrieron la brecha, las cosas bien hechas Con tatuajes, reafirmando dónde soy Como he de extrañar, este en el penal Primo pronto, volveremos a hacer colar Todavía le queda mucha cuerda al troco A la orden, el niño Mario Beltrán Lena de buen troco, ando tan bien pronto Tiempo hasta las baterías, soy Beltrán Abrieron la brecha, las cosas bien yo Adiós mi rancho, no he regresado Ya no podré volver a verte Pues he llegado a un tamirraya Muy bien marcada y llegó mi muerte Carnal te encargo, mucho a mi madre Hoy mi camino, yo he caminado Quiero que sepas que allá del cielo Con Dios eterno los estoy cuidando Madre querida, vuelvo sin vida Tu última vuelta hoy te estoy dando Duerme tranquila, porque en la vida Muy bien cuidaste de mí, mi hermano Por favor no sufra aquellos del cielo Los estoy cuidando, que vivan mis recuerdos Tu amigo del amigo se ha adelantado Adiós mi compa Daniel Hasta el cielo viejo Último de Sinaloa ¡Jajoy! Carnal te encargo, mucho a mi madre Hoy mi camino, yo he caminado Quiero que sepas que allá en el cielo Con Dios eterno los estoy cuidando Madre querida, vuelvo sin vida Tu última vuelta yo te estoy dando Duerme tranquila, porque en la vida Muy bien cuidaste de mí, mi hermano Por favor no sufra aquellos del cielo Los estoy cuidando, que vivan sus recuerdos Su amigo del amigo se ha adelantado No, 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 no No, no, no Todo comenzó porque le fue necesario Cuando a su padre perdió Pero a su madre con ya Aquel niño que creció Con la pobreza en la mano Sinaloense es su figura El agua quito a su rancho La vida le fue muy dura Muy difícil le tocó Escalando y batallando Y conociendo la acción Escalando bien alerta Como todo un buen alcohol Tu sensor de un buen soldado Se emplazando al 02 Aquí nada ha sido gratis El puesto me lo he ganado Comandando y vigilando Un convoy de hombres armados De líneas imaginarias De flores yo tengo el mando Tránsito por Ocoroni También estación Aranjo Somos los últimos De Sinaloa vieja ¡Jajay! ¡Dalele mi huicho! 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 Ya venía con agallas Porque lo traía en la sangre Como salir adelante Sin los riesgos importarle Llegando a tener el puesto Mano derecha de un grande Es el gato y sus felinos Que traen líneas de guasabes Un saludo pa' los plebes Que se enviandan a su lado Saludos para el quequeo También para el compalado El güerito y el pantera Siempre hay gente de los radios Y pa' una buena pelea Están las dobles rodados En el rostro seriedad Y preguntas al combate Equipos de camuflaje Se ven luciendo en las calles Áviles grandes y fuertes Así como los jaguares Han enterrado los miedos Las misiones adelante ¡Hey! 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 Sincronización Andrea Oroz Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despista Pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar Tu cuerpo, tu cuerpo y alma, como me gustas, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta todo, todo me gusta de ti No, 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 no No, no, no Siempre pensé que la envidia era un sentimiento errado Y de repente mi vida de envidia se me ha llenado Le tengo envidia a la noche, noche que vela tu sueño Le tengo envidia y quisiera ser de la noche y de ti dueño Le tengo envidia a la lluvia que te acaricia y te moja Y tengo envidia del viento que te besa si se le antoja Siempre pensé que la envidia Era un sentimiento insano Y de repente la envidia y yo no nos soltamos la mano Le tengo envidia al silencio cuando te quedas callada Le tengo envidia pues quiero ser de ti feliz carcajada Le tengo envidia a la noche, a la lluvia y al viento Y al fin de cuentas hoy comprendí la envidia Es un bello sentimiento Al fin de cuentas hoy comprendí la envidia Es un bello sentimiento Le tengo envidia al silencio Los mochisinalos y los lujos del garanto Seguidos me han de ver un paseando por estos rancos Ya puedo llevar el güerito y aquí voy a presentarlo Es un amigo sincero que lo anda fanfarroneando Hablo de mis inicios con libretas, comenté Por más que las miraban, las cosas no estaban bien Mejor me abrir ese terreno, pura bronca se agarré Y por más que le buscaran, las cosas no estaban bien Yo decidí buscarle y me fui para el otro lado A mi de alta y baja, hacía que estoy para contarlo Y en recuerdo ese atorón que en Las Vegas me peleé Es parte de este negocio que por suerte la conté ¡Ajá! ¡Ahí le va compadre Iboni! ¡Arriba la mano dejó! ¡Último lo se anó! Un recuerdo presente que lo llevo bien grabado ¡Ay, que fue tan accidente cuando andaba cotareando! ¡Gracias a Dios y a la Virgen aquí sigo avanzando! La vida es muy bonita, ya que sigo disfrutando Yo estoy agradecido con mi compa el cebollo Cosas que no se olvidan, mis respetos al viejón Hoy seguimos trabajando, las cosas van al millón Por rumbo de Colorado, de donde cala el chavalón Mi carna, no te agüites pronto, te volveré a ver La cárcel es pa' hombres, si a ti te tocó perder Las cosas van caminando pa' que salga todo bien Yo me la rijo mi viejo, no se preocupe por él ¡Gracias a Dios y a la Virgen! Consejo de mi viejo siempre lo llevo presente A mi madre y hermano saben que estoy al pendiente Soy eleo y soy güerito y siempre estaré presente Un saludo a los jefes, al felino y su gente Ya voy a retirarme en un carro deportivo Paseando por la guasa con los jefes bien altidos Son placeres de la vida, tomando con los amigos Con pocos y muy sinceros, sobran dedos y los cuernos Con pocos y muy sinceros, sobran dedos y los cuernos Con pocos y muy sinceros, sobran dedos y los cuernos Con pocos y muy sinceros, sobran dedos y los cuernos Con pocos y muy sinceros, sobran dedos y los cuernos